Para la gente de Cotija, Michoacán, que vamos a decir Para la gente de Tierra Caliente Compares, algo que sea ganado Se llama y dice Traca la vaina, compadre Traca la vaina, compadre Por vencer que tú volverás a vivir Y saber que ahora ya tienes que abrir Así, se va muriendo mi alma Me ha crecido ese vacío en mí Y lo que nunca se ahogará En la vida no te dicen nada Pero lo que tengo temor a decir Así, se va muriendo mi alma Me ha crecido ese vacío en mi alma El miedo de mí será el pasar Y el somo El que no me brinda a vivir El que no puedo decir sí Pues voy a ver más secreto Como una luz que nunca se ahogó Como una noche de la vida Que nunca amaneció Y el que no me brinda a vivir Con un poco sé a vivir Y el que no me brinda a vivir Y el que no me brinda a vivir A robarse yo que yo no sé si Pero no sabía que tú Y que acuerda el sitio Y eso El que no vengan a mí El que no puedo decir sí O estoy en el que no sé si no Como los que no vengan a mí Como la noche de ella Que nunca amaneció O la vida Como los que no vengan Aún en la vez que no me hagan Y yo le digo que no se hagan A la vez que yo que no me sentís Pero no sabores Y te acuerdas de mí Pero no son hoy en el que tú Y yo le digo que no se hagan Y yo le digo que no se hagan Ay, que no se hagan Con un placer Que hay que hacer el tema Para los coches del tema Ahora sí bailó, prima Andal vez Vamos a continuar, vamos a seguir adelante Vamos a solicitar para la gente Del Salvador también Lo que no se hagan Porque no se hagan No se hagan Y yo le digo que no se hagan Y yo le digo que no se hagan